Es que solo tú provocas las cosas locas que dice mi boca Es que si tu mano me toca lo demás no importa y ya Es que solo tú me haces sentir así como que no existe gravedad Desde que llegaste estoy estable, el doctor dice que salí de gravedad Y me siento bien, demasiado bien cuando estoy contigo Que me devuelva, que me pase, que tú me tienes cien, voy volando bajito Vivir sin ti se siente pésimo, no eres chumbo pero eres lo máximo Me libraste de un final tétrico, psiquiatra pareste lunático Pa' que te digo que no, sí, sí, te quiero Pa' que te digo que no, sí, sí, te anhelo Pa' que te digo que no, sí, sí, te quiero Pa' que te digo que no, sí, sí, te anhelo Pa' que te digo que no, pa' que te digo que no Si te necesito más que ayer, si te necesito más que ayer Es que tú le das sentido a los latidos del poeta Que valora más la carrera que la meta y está Dispuesto a que esta ocasión sea nuestra Mi amor como muestra para que exista la sonrisa vuestra Tú, la razón de las razones de mis actos Dios de pactos, tus actos no hay quien los compare Amor exacto de quien parte esos extractos aptos Para que el pecado de mi vida se pare Ya se pare, la para del pecado la pare Me pare en oración, me prepare y me dispare Con paredes pana que rapea muy duro Como yo y que como yo adoran a Dios porque rapea más duro Haces que palpita hasta mi lado derecho Quiero sentarme a tu lado derecho Y si hay alguien sentado a tu lado derecho Pues siénteme al lado derecho del que está a tu lado derecho Y ya Pa' que te digo que no, si, si Te quiero Pa' que te digo que no, si, si Te anhelo Pa' que te digo que no, si, si Te quiero Pa' que te digo que no, si, si Si te necesito más que ayer, si Te necesito más que ayer M-R-E-E-I-S-O-N Mr. Jason VSK Básico Loading Coming soon Este es el Grameo Este es el Grameo Este es el Grameo